Dale, dale, dale Solo dime que sí, si él está a tu lado Trata de simular que hablas con una amiga O con este amante que tienes escondida Trata de simular si te pones nerviosa O las cosas debidas y prohibidas que digo Hasta puedo sentir por el tubo tu aliento Y mientras hablo consigo más me caliento Y cierro los ojos y me agarra las ganas Y soñemos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Es lo que mi cuerpo hoy de ti necesita Es me vuelva a ser mi amante Cuando tengo que esperar por enamorarte Dale, dale, dale ¡Vamos que sigue! Sigue, 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 sigue Ahí vamos Dale Dale La misma cama pero ya no se siente igual Nuestra canción en la red no ya no está Mi alma se rompe si alguien te entiende a nombrar Sé que ahora mi vida ya está todo mal, todo me suena Fui un tonto ya es tarde para lamentar, debí regalarte flores Cuidarte más, todos mis momentos tardes y ahora ya no está Haberme raptado toda la noche para verme bailar Y ahora ya bailan siempre con el hombre que está en mi lugar Mi orgullo y mi ego y todo lo que hice mal Hicieron que tú te acuerdas y sin volver nunca más Y ahora lo entiendo pero no quiero remediar Me cuesta pensarte pero sin llorar, todo me suena Fui un tonto ya es tarde para lamentar, debí regalarte flores Y darte más, todos mis momentos tardes y ahora ya no está Haberme raptado toda la noche para verme bailar Y ahora ya bailan siempre con el hombre que está en mi lugar